Preste atención a estos sujetos que llegan durante la madrugada a la urbanización Los Jardines de Santa Rosa. Primer etapa en San Martín de Porres. Forcejean esta minivan y minutos después se la llevan a empujones. En este último robo los delincuentes incluso se llevaron el disco duro de las cámaras de seguridad. La víctima es un emprendedor del rubro textil. Son un aproximado entre mercadería determinada, habrá sido unos 80 mil soles. Y entre el resto de computadoras, laptops, llegaría más o menos a los 130 mil soles. Pero no es el único robo. Los vecinos se encuentran cansados de la inseguridad y de la falta de patrullaje en la zona. Lo que sí nosotros queremos denunciar es que en una semana prácticamente nos han robado tres veces. Como dijo el vecino, a él le han robado sus prendas de vestir de negocio. Una minivan también que se la han llevado, empujando se la han llevado. Y acá un vecino en la esquina que también le quisieron robar y se fue frustrado. Lo que nosotros queremos pedirle a las autoridades, tanto al Ministerio del Interior como al alcalde, es que se fijen más en esta zona porque nunca pasan por acá. Nunca, ni Serenago ni la policía. Y encima la municipalidad viene acá a inspeccionar y nos quieren quitar nuestras tranqueras. Este grupo de vecinos dijeron que harán justicia con sus propias manos si no son atendidos. Si en algún momento agarramos al ratero, nosotros me iban a hacer justicia porque no hay justicia para nosotros. Estamos abandonados. Ahora a las siete de la noche ya están ahí cuadrados en carro asaltando a los muchachos. A mí me han robado dos veces a mi casa. Ahora acá a un vecino te lo han robado. Hace poquito lo sacan el carro también. No es justo, pues. No es justo, no hay ni Serenago. Uno llama a la policía, después que lo entierras al delincuente recién aparece. En la urbanización o jardines de Santa Rosa no hay cámaras de seguridad. Los vecinos compraron sus cámaras con sus propios recursos y hasta instalaron reflectores por su propia seguridad. Ahora exigen patrullaje.